Faustino salió subcampeón, así que entre 300 chicos salió subcampeón. Eran las expectativas que él tenía, andar ahí en esos puestos, la verdad muy contentos y ha sido una excelente jornada la que hemos tenido en Chile. Sí, realmente sí, la comunidad educativa de la escuela lo ha tomado así, la verdad que lo han recibido muy bien, él está muy contento. En la capital de La Rioja también nos han esperado y nos han recibido. Hubo muchos chicos, un total de 12 medallas se trajo, fue la delegación, la de La Rioja, la delegación que más medallas trajo. Y bueno, la verdad que un trabajo de los maestros, siempre lo digo, la primera vez que hicimos la nota y ahora aprovecho, un trabajo impecable de los maestros. Bien, bien, la verdad que estuvo todo muy bien organizado desde el gobierno provincial. Hemos llegado, nos han atendido muy bien a los chicos, sobre todo nosotros los padres teníamos que ir por otro lado porque era grande la delegación, pero no, la verdad que los chicos han sido tratados muy, muy bien. Él está muy contento, le gusta mucho, ha descubierto una faceta nueva en el estudio y está muy contento con eso y ojalá, ojalá sea el despegue que lo siga haciendo porque le ha ido muy bien. Él estuvo en la competencia de las Olimpiadas Internacionales de Matemática por sexto grado, representando no solo a la provincia, sino a la República Argentina porque eran internacionales. Gracias. 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 Gracias.